Tras sufrir constantes asaltos que en muchas ocasiones desembocan en muertes violentas, usuarios y motoristas de los denominados buses ejecutivos o buses de tránsito rápido, responsabilizan a la Dirección General de Transporte por incumplir su promesa de contribuir a la seguridad mediante la instalación de cámaras inteligentes. Casi todas las unidades no andan cámaras. ¿No andan? No, no andan. Solo andan pocas cámaras y una no le funciona casi. Otras sí, que creo que solo es la pantalla que hacen de las cámaras. Usted como puede ver, hay nomás cuatro carros que tienen cámaras y no, no les funciona. Porque nunca he oído yo a un motorista de que sí están funcionando, no funciona nada eso. En enero de 2012 la Dirección de Transporte inauguró un plan piloto consistente en la instalación de cámaras inteligentes en 42 unidades. Luego se anunció la extensión del proyecto, hecho que no se concretó. Esta capitalina, quien todos los días utiliza los buses ejecutivos, nunca vio los resultados de las cámaras. Pero que no cumplieron porque uno siempre se monta rápido y lo asalta. Y entonces digo yo que no cumplieron con eso. Yo cuando me subo un bus, yo siento nervio, siento miedo. Versión que comparten motoristas y ayudantes de estas unidades. Las cámaras no sirven para nada, que Dios no guarde. Porque la verdad es que las cosas que la seguridad no tenemos, no tenemos seguridad. En verdad que ya no queremos trabajar, más bien nosotros ya. Ya salimos a trabajar porque en verdad necesitamos del pan de cada día. Pero así como está la situación, no creas que aquí andamos un poco nerviosos trabajando. Nerviosos porque el plan piloto de buses rapiditos con aire acondicionado, cámaras inteligentes y pasajeros sentados, que vendió el director de transporte, fue un fracaso a juicio de usuarios y motoristas. Que nuestra aspiración era que todo el sistema de autobuses del distrito central y del país entero estuviese dotado de cámaras inteligentes, de cámaras que permanentemente vigilen. Y eso es lo que nuestro plan piloto dio paso entonces ahora para que todas las implementaciones de nuevos sistemas de transporte que se vayan a dar en el país tengan ya incluida la cámara que facilite el trabajo policial. Las promesas incumplidas por parte de la Dirección General de Transporte y de la Policía Nacional hacen que subir a una de estas unidades de transporte sea como colocar la vida en una ruleta rusa sin saber cuál será el destino de la misma. Razón suficiente para que la población exija un verdadero combate a la inseguridad. Jenny Santos, Telenoticias. Noticias.